Yau, Endo, Argeni, se mueren, directamente desde Terricolas, Pichy Boy, Fucking Inca, Discari, Secret Family, Otra Cara Motherfuckers, Manada, Dímelo Pichy, estamos activados, La calle no está fácil, la calle no es juego, si juegas con ella, ella juega contigo y te quema con fuego. La calle no está fácil, la calle no es juego, si juegas con ella, ella juega contigo y te quema con fuego. El que lo fulmina y lo deja apetoso a la estrina, te rifle y bala pa' yo tengo una mina, si tú ves mi cuarenta yo voy a que te orina, cabrón tú no eres hombre, tú eres masculina, quieren hacer reuniones, pasas por mi oficina, tengo con mucho peina en la vitrina, pregunte a mi barrio, dale pregunte a tu esquina, Endo, Argeni, lo que te termina, mi crono, lo quieren, metanse a mono, que con mi AK yo lo corono, aquí no hay arreglo, no llamen para mi teléfono, no ronquen por Twitter y me están cojono, yo no, creo en nadie, yo no razono, a cualquiera le metemos y lo dejamos tostonos, tira puya, tiene miedo, yo me menciono, yo soy un hombre y tú eres un payaso, el jefe, papi yo no tengo patrono, cuando yo comí a la angota, tú comí a pionono, el killer, papi aquí somos tu meni, mi combo más el combo del geni, meta el bot de la tenis, cabrón y tírense en la jugada, cuando sientan los impactos bailan la ambata, esos que tocan marati, no caigan la carnada, de Secret Family la manada, la calle no está fácil, la calle no es juego, si juegas con ella, ella juega contigo y te quema con fuego. Me levanto a las doce, a las doce el mediodía, llamo a Pichi pa' grabar y rápido caigo en la vía, acompañado por Secret Family, manada y compañía, tú eres calle, no te creo, pa' ir, deja la fantasía, y leyendo que somos androides como los Samsung, nosotros hacemos 20 temas y tú traes caos en comienzo, un tiro con esa actitud, siempre ando en actitud, son esclavos de mi rima y victimarios de mi pool, el bat de casco pa'l baúl, amor de asauito pa'l tío, yo te dije, papi, tranqui, vete en baja, deje el lío, mientras roncas con el flow, barato ese de asesino, yo tengo un peine 40 pa' romperte el intestino, ay, va, te lo dije, pa' ir, recoge la maleta, dominando estos cabrones en casi todas las facetas, hola, baby, ¿cómo estás? Mucho gusto, señorita, si me acerco con la lady es pa' borrarte la carita, la calle no está fácil, la calle no es juego, oh, oh, si juegas con ella, ella juega contigo y te quema con fuego, la calle no está fácil, la calle no es juego, oh, oh, si juegas con ella, ella juega contigo y te quema con fuego. Yo, 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 manada récords, del genio y papi, de ricolas, ping, estos son los de ricolas, bichibos, con secret family, los chamaquitos están bien cabrones, muy fuertes en el fucking beat, y lejemos, estamos a fuego, seguimos en pie de guerra, rompiendo joyete, nosotros, estamos ready pa' todo el que venga, no vamos a doblarle el lomo nunca, yeah, yo, pollo, SM, que no venimos a jugar este año, papi, muy fuertes, venimos bien en serio y estamos bien a fuego, pa' que sepa, hijo de la gran puta. ¡Gracias!